¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el campo brillamos con fuerza y honor Por siempre unidos vamos con fervor Con el escudo en alto nunca rendirse En cada partido juntos resistemos Virgen de Ju, por siempre devoremos En el deporte y el espíritu de competir ¡Nos uniremos!